Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu mente y tu corazón. Permite que este sonido, que es un llamador de ángeles, nos abrace, nos envuelva, nos conecte y en este día haga presente al amado Arcángel Uriel. El Arcángel Uriel activará en cada una de tus partículas su fuego sagrado, oro rubí. Si tú le das permiso, si lo aceptas, activará en tu ser el merecimiento, la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Vive esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Uriel, mientras escuchas su mensaje. Si tienes, si tienes, tienes mucho más de lo que crees. Hay veces que crees que te falta mucho para llegar, que te falta mucho para saber, que te falta mucho para alcanzar toda tu sabiduría, todos tus dones, todas tus capacidades. Pero en verdad quiero decirte, y que lo puedas sentir en tu corazón, que lo tienes todo. Que formas parte del todo, que formas parte del todo y que el todo forma parte de ti. Si tienes una gran riqueza, pues el multiverso te pertenece. Y te colabora, te colabora para que puedas tener y disfrutar de todo aquello que desees. Si tienes sabiduría, hay veces que ni tú misma, ni tú mismo te das cuenta de lo que dices. Y que esas palabras que has dicho sin ninguna consciencia y sin ninguna intención, pueden cambiar una situación, pueden cambiar el sentir de una persona. Por eso, en este momento, has de conectar con todo lo que tienes, y decir, y decretar, y afirmar. Si tengo, si tengo sabiduría, si tengo conocimiento, si tengo voluntad, si tengo fuerza, si tengo poder, si tengo equilibrio, si que tengo armonía, si tengo al universo de mi parte, si tengo conexión divina, si tengo conexión divina, si tengo tesoro, si tengo abundancia, si tengo riqueza, si tengo ilusión, si tengo ganas, si tengo paz, si tengo salud, si tengo amor, te darás cuenta, que en muy poco tiempo, cambia tu frecuencia, te alineas con tu frecuencia divina, y esa frecuencia atrae a tu vida todo lo que te pertenece por derecho propio, por herencia divina. Así que en este día, solo quería recordarte, que como hija, como hijo de Dios, está todo a tu servicio, a tu favor, y para ti. Porque todo lo que ves, es una extensión de tu ser, y todo, de una manera o de otra, te pertenece. Gracias infinitas por tu escucha, por tu aportación, gracias por compartir este mensaje, y valoramos mucho, mucho que seas parte de este templo. Bendiciones y besitos de colores.